Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un pastel de nuez con claras de huevo. Ay, van a ver qué cosa tan deliciosa, tan sencilla de hacer. If you want to watch this video in English, please click here or look for the link in the information box. No anoten nada al final del video, les dejo la liga para imprimir la receta en Cocina y Comparte.com. De cualquier manera les voy a comentar, vamos a requerir 1 y cuarto tazas de claras de huevo. Yo les recomiendo estas que acaban de salir acá en México que se llaman claras de huevo San Juan. Vienen así, ya sin nada de yema, la pura clara y son muy prácticas, se venden en el área de refrigerados porque ya no tienes que desperdiciar la yema y puedes usar la cantidad que necesitas y guardarlas de más. Se conservan muy bien en refrigeración. Vamos a utilizar también 150 gramos de nuez picada, un cuarto de taza de azúcar, un cuarto de taza de harina, una cucharadita de esencia de vainilla. Para decorar vamos a utilizar 3 tazas de salsa moras. Una taza la vamos a reservar para que sean enteras y las otras dos las vamos a procesar. Ahorita van a ver cómo. Con un cuarto de taza de azúcar y 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz, que es lo mismo. Y también vamos a requerir un poquito de mantequilla y harina al gusto para engrasar el molde y que no se pegue el pastel. Van a ver qué sencillo y qué padre. Primero que nada ponemos las claras de huevo que ya estén a temperatura ambiente en un tazón. Y batimos con la ayuda de la batidora durante unos minutos. Agregamos el azúcar poco a poco en forma de lluvia y continuamos batiendo hasta que estén bien esponjadas y que al voltear el molde no se caigan las claras. Incorporamos la harina poco a poco en forma de lluvia con la ayuda de un colador y mezclamos en forma envolvente con la ayuda de una espátula. Añadimos la nuez y la esencia de vainilla y el azúcar y revolvemos muy bien en forma envolvente hasta que se hayan integrado todos los ingredientes. Engrasamos el molde con mantequilla y la enharinamos. Removemos el exceso, vaciamos la mezcla de las claras, horneamos el horno previamente calentado a 300 Fahrenheit, 175 centígrados durante 15 minutos y dejamos enfriar. Para prepararlo de arriba colocamos dos tazas de la salsa moras en un tazón y las machacamos un poco. Agregamos estas a la olla y añadimos el azúcar y la maicena disueltan un poquito de agua. Las dejamos de cocer unos minutos moviendo constantemente hasta que la mezcla se torne un poquito translúcida. Dejamos enfriar y para decorar desmoldamos el pastel, añadimos la mezcla de zarzamoras ya fría al centro del pastel y decoramos también con las zarzamoras enteras. Servimos en rebanadas. Pues así de sencillo es preparar este pastel de nuez con claras de huevo. Se ve delicioso, vamos a ver qué tal quedó. Esponjocito y el crocante de la nuez, lo cremoso del adorno de arriba, mmm, riquísimo. Si les gusta, manita para arriba, les dejo la liga para imprimirlo en cocinaycomparte.com, para seguirnos en Cocina al Natural y para encontrar con qué acompañar este delicioso pastel. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima.